Solíamos pensar de nuevo que el cerebro estaba separado del cuerpo y que el sistema inmunológico y todo eso no afectaba al cerebro. Resulta que todo eso era erróneo, absolutamente equivocado. Bienvenidos todos de nuevo al podcast de The School of Greatness. Estoy súper emocionado por esto. Tenemos a la doctora Rhonda Patrick en la casa. Es una científica educadora de salud con sede en San Diego, quien también tiene un doctorado en ciencias biomédicas. Alguien que ha hecho una amplia investigación sobre el envejecimiento, el cáncer y la nutrición y tantas otras cosas acerca de la optimización de su salud. Así que estoy muy emocionado de que estés aquí, Rhonda. Gracias por tomarte el tiempo. Oh, yo también estoy muy emocionada de estar aquí. Me alegro de que finalmente hayamos hecho esto. Estamos en un momento de mucha ansiedad, de mucho estrés y de interrupción de la rutina. ¿Qué le hace eso al cuerpo y a tu sistema inmunológico? En primer lugar, cuando tienes esta alteración de rutina, la ansiedad en su punto más alto, el estrés en su punto más alto, la incertidumbre en su punto más alto, ¿cómo lo combatimos? ¿Qué le hace a nuestro sistema inmunológico con todo eso combinado? Esa es una gran pregunta. Esa pregunta en particular no ha sido estudiada empíricamente, pero lo que puedo decirte es que hay, ¿sabes? Hay mucha evidencia y de hecho un creciente cuerpo de evidencia de que el estrés psicológico en sí mismo, que es a lo que creo que te refieres. Sí. Pero sabemos que el estrés psicológico tiene un efecto bastante profundo en el sistema inmunológico y se sabe que deprime a la función inmunitaria por un lado, pero también que causa inflamación por otro. Es como este extraño, ¿cómo está haciendo las dos cosas al mismo tiempo? Acuerdo, es curioso. A menudo en la biología encontrarás un montón de sistemas como ese, donde por un lado, algo aumentará la inflamación, pero por otro lado, está suprimiendo el sistema inmunológico. Podrías pensar, bueno, la inflamación es el sistema inmunológico activo, ¿no? Entonces, es uno de esos. Hay tantos sistemas interconectados y, ¿sabes? Una cosa es hacer, ¿sabes? Un gen puede activar una cosa y luego activar otra y resulta que es lo contrario. Así que, pero el cortisol en sí aumenta con el estrés psicológico y sabemos que el cortisol deprime el sistema inmunológico. Así que, cada vez que tenemos estrés, ansiedad, agobio, una mentalidad de lucha o huida, emocionalmente, psicológicamente, se transforma en que el cuerpo debilita el sistema inmunológico. ¿Eso es lo que estoy oyendo decir? Sí, sí. Es más probable que sucumbas a un patógeno. Creo que cualquiera, creo que cualquiera. Recuerdo que he tenido gripe dos veces. Tal vez la he tenido más. Solo lo recuerdo dos veces en mi vida realmente. Una fue durante la semana de los finales en la universidad. Estaba tomando todas las clases difíciles. Estaba tomando clases de posgrado y todo a la vez. Tenía un examen final de español y mi profesor de español me dijo, si pierdes este examen vas a tener una F. Y yo tenía una A en la clase. Así que llegué a ese final ese día y tenía fiebre y literalmente vomité en el aula. No, en medio de la prueba. El día del final vomité. Yo estaba muy enferma y... ¿Con tus compañeros de clase a tu alrededor? Sí. Ni modo. Simplemente dices, ok, estoy aquí, no quiero fracasar, pero voy a hacer lo que sea necesario. Fui directamente a la papelera y vomité. No puede ser. Entonces mi profesor me envió a casa. Y sabes, eso fue algo que recuerdo. Esa vez que tuve la gripe. La otra vez que la tuve fue justo después de tener a mi hijo. No estaba durmiendo. Y el sueño también es muy importante para la función inmunológica. Así que tuve la gripe entonces. Pero de todos modos, creo que el punto de mi historia era que creo que la gente tiene sus propios anécdotas en las que recuerdan haber enfermado cuando tenían esa cosa estresante sucediendo. Ese tipo de cosas. Así que el estrés definitivamente puede deprimir el sistema inmunológico. Y sin duda, es definitivamente. Y luego hay otro tipo de cosas que afectan a la función inmune también. Como dieta, estilo de vida, genética, cosas como esas. ¿Crees que hay una forma de defendernos de todas las enfermedades y virus? ¿Crees que es posible? Si tenemos la mente más pura y el bienestar psicológico, comemos los alimentos perfectos, dormimos nueve horas cada noche, tenemos el entorno perfecto. ¿Es posible que simplemente el sistema inmunológico diga, no, cualquier cosa que entre por el cuerpo o la piel, como que la vamos a rechazar porque no nos hemos defendido muy bien? Creo que la única manera de hacerlo es si nunca te expones a un patógeno de alguna manera viviendo en una burbuja. Así que, no, no, no creo que se pueda luchar contra todos los patógenos, pero eso no es posible. Y eso tiene que ver sobre todo con que cuando te expones a nuevos patógenos, cosas que tu cuerpo nunca ha visto antes, tú, sabes, el sistema inmunológico tiene dos brazos. Está la respuesta inmune innata, que es lo que sucede cuando te encuentras con cualquier patógeno, es esa respuesta generalizada donde básicamente estás tratando de luchar contra ella. Eso sucede a través de una variedad de mecanismos que implican principalmente lo que se llama células mieloides, macrófagos, neutrófilos. Y estas son células que, como los neutrófilos, por ejemplo, producen peróxido de hidrógeno, producen hipoclorito, que es como la lejía, están produciendo estas cosas dentro de tu cuerpo para luchar contra los patógenos. ¿Creean su cuerpo produce lejía o material tipo lejía? Hipoclorito, sí, así es. El peróxido de hidrógeno también, así que... ¿Es tu sistema inmunológico lo que desarrolla eso? ¿Son tus células? ¿Qué es la sangre? Tus neutrófilos se están produciendo. ¿Qué es un neutrófilo? Es un tipo de célula inmunitaria. Hay varios tipos de células inmunitarias, células mieloides y células linfoides. La mayoría de la gente conoce las linfoides, que son las B y T. Seguramente las oíste hablar. Estos también podrían estar involucrados de alguna manera en las respuestas inmune adaptativa, perdón, la innata, pero principalmente están involucrados en los que se llama la respuesta inmune adaptativa, que es la respuesta inmune que conoce la mayoría de la gente que no estudia biología. Esa es la respuesta en las que las células B básicamente forman lo que se llama células B de memoria. Producen anticuerpos que pueden reconocer regiones específicas de un virus y protegerte de eso, de ese virus, protegerte de que ese virus entre en las células de tu cuerpo. Así que, pero si nunca has estado expuesto a ese virus, entonces no vas a tener ese anticuerpo, no vas a tener ese sistema inmune adaptativo, no ha sido activado, así que no tienes protección contra él, así que solo puedes confiar en el innato. Oh, así que, en realidad queremos estar expuestos a los virus y otros malos. Supongo, bichos, queremos estar expuestos hasta cierto punto, pero no a un ataque total para que nuestro cuerpo pueda crear anticuerpos. ¿Eso es lo que estoy escuchando? Digo, sí, creo que es una afirmación acertada. Creo que durante mucho tiempo se pensó que todos los patógenos eran malos, todos los microbios eran malos y queríamos tener esta higiene limpia y todo el tiempo, todo el tiempo. Nunca toques nada con las manos, asegúrate de cubrirte todo el tiempo, sí. Y ahora, sabes, así es la ciencia. Cuantas más herramientas tengas, más podrás investigar y preguntar y aprender más respuestas haciendo experimentos. Así que, a medida que pasa el tiempo, tú, sabes, tus ideas cambian y el conocimiento cambia, ¿no? Esa es la ciencia. La ciencia es el cambio, así que sabemos de los microbios ahora. Tenemos el microbioma, tenemos el microbioma de la piel, el microbioma del intestino. Las bacterias que están en nuestra piel, las bacterias que están en nuestro intestino, también tienen un papel importante en ayudarnos, en ayudar a nuestro sistema inmunológico, de hecho. De hecho, hay muchos estudios que muestran que la exposición temprana a la suciedad, o incluso a la caspa de las mascotas creciendo con un perro. Eso puede ayudar a proteger contra el asma y otros tipos de autoinmunidad. Sí, enfermedades autoinmunes. Es realmente importante en el primer año de vida. Así que, cuando mi hijo nació, lo llevaba a la tierra, ¿sabes? Como intentaba que se ensuciara, en lugar de que hace años, como la generación de mis abuelos, era como, nunca quieres ir a la tierra, porque, sabes, está sucia y puedes enfermarte. Obviamente, hemos aprendido mucho más desde entonces, pero incluso el microbioma intestinal, el intestino, como la composición de lo que está en tu intestino, juega un papel importante en la regulación real de tus células inmunes. Y, en particular, lo que sucede es que las bacterias en nuestro intestino fermentan ciertos tipos de carbohidratos fermentables que comemos. Son carbohidratos que no llegamos a digerir. Y suelen estar en las plantas y las frutas. Y hay muchos ejemplos de ello, como puedes encontrar pectina o inulina o betaglucanos. Hay muchos tipos diferentes que se encuentran en una variedad de plantas. Y estas bacterias fermentan. Y, básicamente, estos tipos de fibra van a producir una variedad de compuestos diferentes, casi como pequeñas fábricas de medicamentos en nuestro intestino. Y estos compuestos, algunos de ellos se llaman ácidos grasos de cadena corta porque son pequeños diminutos ácidos grasos. Se liberan en el torrente sanguíneo y regulan. Básicamente, envían señales. Es como esta molécula de señalización que le dice a nuestras células T para hacer más de este tipo. Uno de los tipos de células T que produce es un tipo llamado células T reguladoras. Y las células T reguladoras desempeñan un papel muy importante en la prevención de tu sistema inmunológico de atacar a su propio tejido, pensando que su propio tejido es extraño. Así que, obviamente, juega un papel muy importante en las enfermedades auto-humunes. Entonces, ¿cómo podemos conseguir más de estas células T que son buenas? Bueno, creo que una cosa en tener en cuenta es lo que regula el microbioma intestinal. Una de las principales cosas que regula el microbioma intestinal es lo que acabo de decir, comer una variedad de fibra fermentable. Dame un ejemplo, ¿qué es un conjunto diverso? Bueno, tienes arándanos, tienes, sabes, nueces, tienes setas, tienes algunas verduras de hoja verde o tienes algunos tipos de cebollas y ajo. Y esos tienen un tipo diferente de fibra fermentable. Eso debe ser diferente de la fibra no fermentable, que sería la celulosa. Y es, bueno, el brócoli tiene fibra fermentable, pero sí, la mayor parte de la fibra está en las plantas y es no fermentable. Así que lo que está haciendo es básicamente ayudar a mover las cosas a través de los intestinos, ¿no? Empujándola hacia afuera. La fibra. Eso es importante. La fibra tirando hacia abajo y limpiando. Limpiarlo, bien, sí. Y eso también es importante, pero la fibra fermentable, lo que puede ser comido por esta bacteria en nuestro intestino, eso es lo bueno. De verdad. Es lo que permite a las bacterias fabricar ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuáles son los tres o cinco alimentos clave? Estoy tratando de simplificar estos alimentos para mí, estos alimentos que realmente pueden desarrollar, ¿qué? Sí, ¿qué comes? La cosa es que diferentes alimentos tienen diferentes tipos y diferentes tipos alimentan diferentes tipos de bacterias. Así que, por ejemplo, algunas personas dicen, oh, bueno, puedo complementar con inulina. Puedo conseguir un polvo de inulina. La inulina es un tipo de fibra fermentable. Tú puedes encontrarla en una variedad de plantas y creo que las cebollas, por ejemplo. Pero si solo comes inulina, entonces vas a estar básicamente alimentando ciertos tipos de bacterias que usan la inulina o que fermentan. Entonces lo que buscas es la variedad. Eso ayuda a la diversidad, porque estas bacterias desempeñan diferentes funciones. Así que, ¿sabes? He estado bajo la suposición de que comer lo mismo todos los días es bueno. Comer limpio, un poco de pollo, muchas verduras y comer casi todas las comidas es la forma correcta de ir en términos de mi salud, los nutrientes, en términos de composición corporal, cómo quiero mirar y sentir. ¿Es algo que debería dejar de hacer y diversificar lo que como cada día? Bueno, parece que has dicho, dijiste verduras. En verduras hay muchos tipos de verduras, ¿verdad? Así que está bien. Mira, yo soy igual de culpable. Por comodidad estoy ocupada. Sé que mi marido se cansa, pero yo soy igual. Es mucho más fácil tener lo mismo. Lo mismo todos los días. Porque encuentro lo más sano y fácil de hacer. Hay días en los que, digamos, no estoy trabajando todo el día, entonces puedo ser más creativa y tengo más tiempo. Pero en general, en general es más fácil seguir con lo mismo. Pero sí, porque es... Si fueras a... Digamos que se te ocurriera una nueva empresa, un producto que fuera una comida, que tuvieras que tomar la misma comida todos los días para comer y cenar y merendar. Esto sería lo que podrías vender a la gente si no tienes toda la variedad y el tiempo para hacer estos alimentos todo el día. Pero si pudieras hacer esto tres veces al día, te estás preparando para un sistema inmunológico realmente bueno y buenas bacterias intestinales. La misma comida tres veces al día o diferentes comidas. Sí, es la misma comida una y otra vez. Así que diría que básicamente el omega conseguiría salmón. Conseguiría salmón salvaje de Alaska. Porque el salmón es una de las mejores fuentes de ácidos grasos marinos, omega-3, EPA y DHA, que son muy importantes para la salud, especialmente para la salud del cerebro, pero también para la salud cardiovascular. Hay muchas pruebas que lo demuestran, que los ácidos grasos de omega-3 son muy importantes para la salud del cerebro y la salud cardiovascular. Sí. Y esa sería... Trozo de salmón salvaje capturado. También es más baja en mercurio. Hay como cuatro microgramos de mercurio, perdón, dos microgramos de mercurio por cuatro onzas cocidas. Así que es realmente bajo en mercurio. Así que yo... ¿Pescado cocido o crudo? Bueno, en realidad la cocción disminuye aún más la biodisponibilidad del mercurio. Así que definitivamente... Y no quieres... Creo que hay demasiada preocupación con los parásitos y todo eso. Así que diría que cocido. Cocinado bien. ¿Número dos? Número dos. Yo diría... Y tengo que... De hecho, siempre siento que... Me estoy privando y estoy citando a mi mentor aquí un poco. Si no tengo verduras de hoja verde con una comida. Literalmente en cada comida. Me gusta tener verduras de hoja oscura. ¿Cuáles son las dos o tres mejores verduras de hoja verde? Yo diría que la col rizada porque también me gustaría tener mi sulforafano. Y el sulforafano... Juega un papel importante en muchos. Hay muchas pruebas de que el sulforafano creo puede ser importante para la longevidad. Así que... Esa sería mi verdura. ¿Cole rizada? Sí. Y tal vez salteada. Salteado estaría bien porque... Porque no puedes comer col cruda a menos que la pongas en un batido. A menos que la pongas en un batido. Exactamente. Lo que realmente hago... Tomo mi batido. Tengo arándanos. Así que tal vez añadiría el aguacate. Tomaría un aguacate y algunos arándanos y una pequeña taza de arándanos. ¿Eso es todo para tu comida? Sí. Esa sería mi comida. Entonces tendrías salmón salvaje de Alaska, verduras de hoja oscura, col rizada salteada, tendrías arándanos y algo de aguacate. Y el aguacate. Si comieras esas cuatro cosas todos los días, varias veces al día, si eso fuera lo único que pudieras comer, ¿crees que eso te llevaría a una buena salud? Lo creo, sí. Interesante. Sí, bueno, en la col rizada, la col rizada es probablemente una de las mejores fuentes de luteína cesantina, que son lo que se llama carotenoides. Los carotenoides, tú probablemente estés familiarizado y la gente escuchando, viendo esto con el betacaróteno. Ese es probablemente el más famoso, como el niño del cartel de los carotenoides. El betacaróteno es un carotenoide y tiene actividad antioxidante por sí mismo, pero también puede convertirse en vitamina A. La luteína y la cesantina son realmente interesantes porque se acumulan en dos regiones, en los bastones y conos del ojo. Y se ha demostrado que desempeñan un papel importante en la prevención de la degeneración macular relacionada con la edad. Pero también se ha demostrado que desempeñan un papel importante en el cerebro. Hay esta evidencia acumulada de que estas cosas se están acumulando en el cerebro y realmente no se ha sabido por qué. Pero la razón por la que lo digo es porque la luteína y la cesantina, debido a su estructura molecular, son realmente buenas en el secuestro de oxígeno singlete. Y eso juega un papel en el daño de los ojos, como cuando estás al sol, expuesto al sol. Y las cataratas y cosas así, eso juega un papel y básicamente estás envejeciendo los ojos, entre comillas, ¿verdad? Pero en el cerebro no hay luz. Entonces, ¿por qué se acumulan estas cosas en el cerebro? Y ha habido bastantes estudios en los últimos cinco años o más, tal vez los últimos siete años, que lo correlacionan con la función cognitiva y la mejora de la función cognitiva y el retraso del envejecimiento del cerebro. Así que hay estudios que correlacionan los niveles de plasma, luteína y cesantina con la mejora de la función cognitiva. Se han realizado ensayos controlados aleatorios con suplementos de luteína y cesantina y la mejora de la función cognitiva en los adultos mayores. Siempre es bueno tener un ensayo controlado aleatorio, porque eso realmente ayuda a establecer causalidad. Cuando se tienen estos estudios que buscan asociaciones, al final del día es una asociación y nunca se sabe. Podría ser algún otro factor, ¿no? Jugando un papel. Así que la luteína y la cesantina en la col rizada tienes algo de fibra, un poco de fibra fermentable. Tú tienes el sulforafano que se ha demostrado en los estudios humanos para aumentar el glutatión en el plasma y también en el cerebro, que es increíble. El glutatión es uno de los principales sistemas antioxidantes en el cuerpo y particularmente en el cerebro. Sé que estuvimos charlando antes de empezar sobre tu antigua vida como lo que no sabía que existía. Era esto, el fútbol arena. Lo llamaste así. Y parece que el TBI podría ser algo grande en el fútbol arena. Sí, muchos golpes en la cabeza. Eso es seguro. Sí, claro. Bueno, el glutatión es uno de los principales antioxidantes en el cerebro. Juega un papel muy importante, particularmente con cualquier lesión en el cerebro. Así que el sulforofano, también el glutatión, aumenta las enzimas que producen el glutatión y lo utilizan y posteriormente aumenta los niveles de glutatión. Y tal vez fue otro médico, estoy tratando de averiguar quién dijo eso, que había algunas investigaciones que potencialmente decían que el col rizada no era bueno para ti, que tenían algunos efectos secundarios negativos también. No sé si has visto esa investigación. No he visto ninguna investigación al respecto. Lo he oído. Pero es una de esas cosas en las que a la gente le gusta hablar de antinutrientes potenciales. Y uno de los, lo que llaman un antinutriente es, en realidad, el sulforafano. Porque puede competir con el yodo para el transporte a la tiroides. Y, ah, pero ha habido estudios, por lo tanto, para los estudios en humanos donde se han cargado con sulforafano, no ha habido ningún efecto sobre la función de la tiroides. Esos fueron a corto plazo como estudios en una semana. Ha habido estudios a largo plazo en los animales que realmente tienen hipotiroidismo. Y se les dio sulforafano. Y lo creas o no, en realidad se les dio extracto de brotes de brócoli, que es una de las mejores fuentes de sulforafano. Sí. Los brotes de brócoli tienen como 100 veces más sulforafano que el brócoli maduro. Entonces deberíamos echar algunos brotes de brócoli sobre el col, risada o abacate. Sí. Si pudiera añadir más, pondría absolutamente los brotes de brócoli, sí. Pero mi punto era que los animales que tenían hipotiroidismo no empeoraron su hipotiroidismo en absoluto. De hecho, ayudó al estado antioxidante de su tiroides. Mejoró algunas funciones. Vaya. Por lo tanto, creo que eso no significa que las personas con hipotiroidismo no deban tener cuidado o preocuparse por consumir demasiado sulforafano, particularmente si no están recibiendo yodo. La mayoría de la gente no tiene deficiencia de yodo. Está en la sal. La mayoría de la gente consume alimentos que ya lo tienen ahora yodo. Por lo tanto, la deficiencia de yodo no es una gran cosa, particularmente en los Estados Unidos. Pero, por lo tanto, yo diría que esas declaraciones de algunas personas están más en el campo de no comer ninguna planta. Sí. No hay suficiente investigación al respecto, sí. No lo hay. Puede haber... Puedes encontrar un estudio con un informe de caso con una mujer que tenía alguna enfermedad loca o algo así y ella estaba tomando, sabes, cantidades exageradas de col rizada todos los días, así que de pronto puedas tú crear una situación en donde puedas. Claro, claro, claro. Aunque no hay suficiente investigación que lo respalde, sí. Pero sí, sí. Tengo curiosidad por esto. Tienes unos puntos muy buenos aquí. Me encantan tus cinco alimentos que deberíamos comer en cada comida. Soy un hombre de 37 años, pero tengo curiosidad y la imaginación de un niño de 7 años. Pero también tengo el paladar de un niño de 7 años. No me gustan los arándanos, no me gusta el aguacate. Soy el más... Probablemente soy más quisquilloso que tu hijo. Quiero preguntarte para los comedores quisquillosos del mundo que no comen arándanos y no le gusta el aguacate y no son lo suficientemente creativos para ir tan lejos y están limitados en su pensamiento creativo en términos de alimentos. Es mejor tener solo la suplementación, las vitaminas y los suplementos que son exactamente los mismos nutrientes y solo tomar los suplementos y las vitaminas en lugar de la comida en sí. ¿O el alimento orgánico fresco y capturado es simplemente mejor que el aceite de pescado o la vitamina del arándano? ¿Qué opinas al respecto? Sí, bien. Yo creo que hay una gran diferencia cuando se habla de comer un alimento frente a tomar un suplemento. Y creo que, por ejemplo, un suplemento multivitamínico. Lo tomo todos los días y creo que es un gran seguro para asegurarme porque hay 40 micronutrientes esenciales que son vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales y aminoácidos que tenemos que obtener de nuestra dieta. Son importantes no solo para ayudarnos a no morir, por ejemplo, el escorbuto, sino también para la función a largo plazo, la forma en que envejecemos, la prevención de daños insidiosos. Pero también hay una variedad de estos compuestos que no conocemos. Están las fibras fermentables que alimentan el microbioma intestinal en el que se fabrican todas estas sustancias químicas, como una pequeña fábrica de medicamentos en el intestino que están regulando el sistema inmunológico. Tenemos polifenoles, como los arándanos, que han demostrado en múltiples estudios clínicos que aumentan el flujo sanguíneo del cerebro y aumentan la función cognitiva y la memoria tanto en jóvenes, adolescentes y adultos mayores. Así que, se cree que esto se debe a las antocianinas de los arándanos. Y los alimentos tienen tantos componentes, probablemente tantas cosas que aún no hemos descubierto. Tantos compuestos que solo hay. Este nuevo compuesto que fue descubierto en las verduras de hoja oscura llamado sofá, quinolona o algo así, que ahora se ha demostrado que tiene un propósito específico de alimentar el microbioma intestinal, algo así como la fibra fermentable. Así que, es una de esas cosas en las que la comida tiene mucho que ver. Y hay muchas partes en la historia. No se trata solo de obtener la vitamina, ¿no? No se trata solo de obtener ese mineral. Diré que cuando era postdoc con el doctor Bruce Ames, en el Instituto de Investigación del Hospital Infantil de Oakland, había una variedad de estudios clínicos de los que formé parte, en los que mis colegas habían diseñado esta barra densa en nutrientes, que tenía una variedad de vitaminas y minerales. También tenía DHA, que es uno de los ácidos grasos omega-3 marinos que se encuentran en el pescado y también tenía fibra, una matriz de fibra. Hicimos varios estudios con personas obesas y delgadas. Así que fue como el último bar de comida. Era como todo lo que necesitas en esta comida. Esa barra de micronutrientes en la que se daban los micronutrientes, pero se entregaban con la matriz de alimentos como la fibra, ¿verdad? Así que hay todos estos beneficios que se encontraron de esta barra que fueron particularmente beneficiosos encontrados en las personas que tenían sobrepeso. No les pedimos que cambiaran su dieta. Estaban comiendo su misma dieta, pero les dabas esta barra encima de eso. Y tendrías mejoras. Tendrías mejoras en la inflamación, en el colesterol, HDL, que es un tipo de colesterol bueno. Así que tendrías todas estas mejoras. Pero si quitas la matriz de alimentos, si quitas esa matriz de alimentos y solo tienes la barra sin la fibra y solo los micronutrientes, algunos de esos beneficios desaparecen. Así que la matriz... Pero si se daba la fibra por sí sola, los beneficios desaparecerían. Era el paquete completo. Lo importante era todo junto. Así que, dicho esto, ¿sabes? Creo que hay un lugar para los suplementos y particularmente con el aceite de pescado. Creo que el aceite de pescado es uno de esos suplementos que tomo todos los días y creo que hay evidencia creciente de que es beneficioso. Quiero decir, la dosis alta tiene que ser en la dosis correcta para algunas personas y su inmunidad se ha demostrado que realmente baja los triglicéridos, por ejemplo. Pero de nuevo hay estudios contradictorios y muchas veces cuando miras estos ensayos clínicos, todo tiene que ver con la dosis, tiene que ver con el lugar donde se toma la estatina, por ejemplo, que puede masificar algunos de los beneficios. Hay todo tipo de cosas que son complicadas. Lo complica todo y entonces obtienes todos estos datos y dices, espera, pero ayer no era bueno para ti, hoy es bueno para ti. Claro, ¿cómo se supone que vas a saberlo? Hay tanta información por ahí sobre noticias médicas, sobre noticias de salud, noticias de nutrición, noticias de suplementos. ¿Cómo saber en qué confiar cuando hay tantas noticias sobre lo que funciona y lo que no? Quiero decir, es difícil de saber. Para mí es difícil de entender. Luego se agrega esta capa de genética, que también complica. Particularmente con los ensayos controlados aleatorios, hay genes que tienen las personas que realmente necesitan una dosis más alta de aceite de pescado para tener beneficios, lo cual es muy interesante. También hay genes de personas que obtienen omega-3 de fuentes vegetales, porque hay una forma vegetal del ácido alfa-lipoico, ALA. Las semillas de chía o de lino o las nueces no convierten en ALA en EPA y DHA. Muy bien, esos EPA y DHA son en última instancia los que regulan todo lo que es importante para la salud. Así que, de nuevo, hay que tener en cuenta la genética. Y este es también el caso de los estudios sobre la grasa saturada. La genética también juega un papel en eso. Así que hay muchos factores a la hora de diseñar un ensayo clínico. Y creo que la carga recae en los investigadores. Los investigadores tienen que llegar a un consenso y darse cuenta. Pero luego, una década más tarde, pueden llegar a un nuevo consenso con nuevas investigaciones, donde es como pensamos, no sé, las verduras de hoja verde eran saludables, pero ahora en realidad te están matando. No es así, no es que vaya a suceder. Pero lo que estoy diciendo parece que durante décadas lo que los científicos e investigadores piensan a veces es correcto. Encontramos más tarde evidencia de que puede no ser 100% cierto. Eso, eso es cierto, es cierto. Pero creo, creo que cuando se tiene una evidencia abrumadora en múltiples campos, en múltiples áreas, así que tienes la evidencia epidemiológica, tienes los estudios asociativos, tienes los ensayos de control aleatorio donde se empieza y se le da a alguien algo y luego se mide un punto final. Las pruebas del doble placebo, todo. Sí. Y luego tienes los estudios mecanicistas en los que empiezas a ver cómo está ocurriendo y haces estos estudios en animales, eso combinado con toda la literatura completa, yo diría que es lo que realmente fortalece. Sí, la Matrix de Estudios hace todo. Sí, cuando todo empieza a venir y a apuntar en esa dirección. Tengo muchas preguntas. Esta me vino a la mente muy rápido. Como vivo en Los Ángeles, soy de Ohio. Así que siendo de Ohio, creces comiendo carne, queso y leche. Recuerdo que vivía en un dormitorio. En el octavo grado fui a una escuela privada, un internado, y viví en un dormitorio con un montón de otros niños en la escuela secundaria. De hecho, tenía un dispensador de leche, un dispensador de leche entera de cinco galones y me lo bebía cada tres días, yo solo, cinco galones en tres días, porque pensaba que la leche era buena. Se supone que debes beberla todo el día. Así que, ¿la bebes antes de dormir? Tengo una pregunta sobre estar en Los Ángeles ahora, creciendo en Ohio. ¿Qué es todo carne y patatas? Ahora, al estar en Los Ángeles, todo gira en torno a ser vegano. Todo gira en torno a keto o veganismo o paleo o vegano. Como si fueras bueno, eres malo. Tienes razón, estás equivocado. Hay documentales que salen todo el tiempo sobre el veganismo, todas estas cosas. Si tuvieras que calcular tu riqueza de información y conocimiento, ¿quién estaría más sano? ¿La persona vegana comiendo los mejores alimentos todo el día o el que come carne comiendo los mejores alimentos saludables todo el día? ¿Quién crees que tendría más salud? El consumidor de carne también incluiría el consumo de verduras, ¿correcto? Incluyendo plantas y verduras también. Entonces son omnívoros. Si están comiendo carne, pero también están comiendo otros alimentos buenos o alguien que está comiendo todos los otros alimentos buenos, excluyendo el proceso de la carne. Así que quitando todos los alimentos procesados en ambos campos, ¿verdad? Ambos campos saludables. Están comiendo alimentos integrales. Ambos integrales, saludable, uno tiene carne todos los días, una porción de carne y otro no tiene carne. ¿Quién es el ser humano más sano, más feliz y que vive más tiempo? Bueno, puedo decirte que no lo sé, pero podemos hablar de lo que las pruebas han demostrado y creo que probablemente la evidencia más fuerte hasta la fecha. La mayoría de esta evidencia es desafortunadamente epidemiológica, porque nunca vas a conseguir un ensayo de control aleatorio que dure 50 años. Quiero decir, eso no va a suceder, es demasiado caro y la gente no va a seguir la dieta durante tanto tiempo. Así que nunca tendrías un estudio de longevidad, eso es un ensayo de control. Claro, de acuerdo. Pero si observamos los estudios epidemiológicos, durante mucho tiempo hemos tenido un estudio tras otro que mostraba que los vegetarianos tienen una menor mortalidad por todas las causas que los no vegetarianos o las personas que comen carne animal. La mortalidad por todas las causas significa básicamente morir de todo tipo de enfermedades que no son accidentales. La diabetes. Cáncer, diabetes tipo 2. La obesidad. Sí, exactamente. Enfermedades del corazón. Así que... Así que los vegetarianos mueren menos. Muchos estudios lo han podido demostrar, pero el problema con los estudios epidemiológicos es que hay lo que se llama factores de confusión. Así que hay personas que también son obesas, hay personas sedentarias, hay personas que hacen ejercicio, hay personas que fuman. Así que... ¿Qué pasa con todas esas cosas? ¿Cómo entran en el juego? ¿No es así? Así que... Ahora se han realizado estudios. Grandes. Grandes estudios. Que han analizado los factores de confusión. Y han encontrado que sí. Los vegetarianos tienen una menor mortalidad por todas las causas, en particular la mortalidad relacionada con el cáncer que las personas que comen carne, pero cuando se eliminan todos los factores de estilo de vida poco saludables, es decir, las personas que no son obesas, que no fuman, que son físicamente activas y no consumen demasiado alcohol, si comen carne tienen la misma tasa de mortalidad que un vegetariano, pero si tomas al que come carne y le añades uno de esos factores como la obesidad, entonces tendrá una tasa de mortalidad más alta que el vegetariano. Así que... ¿Por qué? La carne tiene un perfil de aminoácidos diferente, y parte de ese perfil de aminoácidos puede activar una hormona, una hormona muy importante, pero es como una hormona de doble filo. Se llama IGF-1, factor de crecimiento de la insulina. Y esta hormona es una hormona importante durante el desarrollo que te ayuda a crecer, es decir, es necesaria para crecer. Las personas que tienen polimorfismos genéticos en los genes que afectan a esa vía y tienen menos de ella, tienen un crecimiento atrofiado. Así que es importante para el crecimiento, es importante para la reparación de los músculos. Quieres que el IGF-1 está en tus músculos para ayudar a reparar los músculos después de lesionarlos o después de hacer ejercicio, ¿verdad? Ese es el tipo de lesión que... ¿Pero no se puede obtener eso de la suplementación, de las proteínas o de suplementos también? Así que esta es la línea de fondos. Es que el IGF-1, que es activado por los aminoácidos esenciales, tienen como leucina, por ejemplo, metionina. También es importante en el cerebro para el crecimiento de nuevas neuronas. Solo estoy diciendo la importancia porque el problema del IGF-1 es que a medida que envejecemos y acumulamos daño dentro de nuestras células, y esto le sucede a todo el mundo, tienes una célula que, digamos, obtiene suficiente daño, tiene una mutación que potencialmente podría convertirse en una mutación causante de cáncer. El IGF-1 que está alrededor, que es mucho más en los consumidores de carne, permite que una célula dañada supere las señales de nuestro cuerpo que normalmente la matan y dicen, oh, esto tiene daño, si no lo matamos podría convertirse en cáncer. El IGF-1 dice, no, sigue creciendo, crece, y así el IGF-1... Es una hormona de crecimiento o estímulo. Exactamente lo que es, sí. Así que, de hecho, los estudios dicen... Así que va a crecer cualquier cáncer o cualquier enfermedad en el cuerpo. Va a permitir que las cosas crezcan más, sí. Así que eso es parte del problema. Y si hablamos de alguien que es obeso o fumador y hace estas cosas que están causando un daño excesivo, entonces, ¿eso podría ponerlo en riesgo, correcto? Porque he escuchado historias y he visto casos de personas que comían carne, tuvieron algún tipo de cáncer, ya sea en forma temprana o en alguna etapa del cáncer, se volvieron completamente vegetarianos y dejaron de crecer. He oído historias de eso. No sé si eso es 100% exacto o si hay otros factores que jugaron en eso sin quimioterapia, sin ese tipo de cosas. ¿Eso es posible? Bueno, he escuchado ciertamente historias anecdóticas sobre eso también y ha habido estudios en animales que muestran eso y cuando tomas un animal y digamos que le inyectas una célula cancerosa humana para formar un tumor y luego le das a ese animal una dieta alta en proteínas frente a una baja en proteínas, entonces, la dieta baja en proteínas frena el crecimiento del cáncer en comparación a la alta, pero eso no significa que comer carne cause cáncer. No significa eso, significa que si ya tienes cáncer. Lo va a acelerar potencialmente. Puede potencialmente, sí. Creo que la clave aquí también es el ejercicio. El ejercicio ayuda a tomar ese IGF-1 y llevarlo al cerebro y llevarlo a las células musculares donde está haciendo cosas buenas. Quieres IGF-1 en tu cerebro. Es importante para el crecimiento de nuevas neuronas. A medida que envejecemos, la enfermedad neurodegenerativa es un riesgo y quieres que crezcan nuevas neuronas en la vejez. También permite que las neuronas existentes sobrevivan, así que el ejercicio aumenta el IGF-1 en el cerebro. También ayuda a aumentarlo en el tejido muscular, así que creo que esa es una de las razones por las que se mira a los mediadores y a los que son físicamente activos, no a los obesos. Básicamente, si no tienes estos factores de estilo de vida poco saludables, entonces, creo que comer carne es saludable. Y, sinceramente, creo que un vegetariano tiene que trabajar mucho para asegurarse de que recibe todos los nutrientes adecuados. Hay factores de riesgo para las deficiencias de zinc que se encuentran en los productos con carne, factores de riesgo para las deficiencias en, obviamente, B12. Solo hay que asegurarse de que se está obteniendo el perfil correcto, así que definitivamente quieres asegurarte de que estás, y no sé cuáles son todas las combinaciones, como que tienes que comer quinoa, frijoles y esto y lo otro. Sí, las proteínas. ¿Qué sería si tú fueras comedor de carne, pero dijiste, ¿sabes qué? Quiero cortar ciertos tipos de carne. Quiero ser un consumidor de carne más consciente, si es una cosa, y quiero ser un consumidor de carne más saludable. Y solo quiero elegir como uno a tres tipos diferentes de carne. Tenemos salmón salvaje de Alaska como una pieza de carne. ¿Cuáles serían las otras dos que añadirías si fueras las únicas carnes que vas a comer? ¿Por qué vas a intentar minimizar tu consumo de carne? ¿Cuáles serían los otros dos tipos de carne que crees que serían beneficiosos para tu salud y cerebro, memoria y otras cosas? Bueno, yo diría que con base en los interesantes estudios que se han hecho observando lo que se llama la edad epigenética, la edad epigenética es probablemente uno de los, yo diría que es el biomarcador de más rápido crecimiento para lo que se llama la edad biológica frente a la edad cronológica. Así que la gente puede ser biológicamente más joven o biológicamente más vieja que su edad cronológica. Sí, es cierto. Llegué a los 37, pero podría tener 17 con mi salud. Sí, yo diría que la genética probablemente juega un papel más importante en eso que el estilo de vida. No creo que el estilo de vida de la dieta te haga retroceder. O podría parecer que tengo 45 o 55, si estuviera fumando todo el día, bebiendo todo el día, comiendo de todo, porquería. Correcto. Obesidad, sedentarismo. Hay muchos factores del estilo de vida que pueden hacer que tengas una edad biológica más avanzada y son las cosas que acabamos de mencionar, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, pero también hay estudios que analizan los patrones dietéticos y su consumo de suplementos también. Y lo que la edad epigenética es, básicamente, es lo que se llama patrones de metilación. La metilación es, básicamente, un carbono con tres átomos de hidrógeno. Y lo que hacen es, básicamente, sentarse en la parte superior de su ADN y cambiar la forma en que los genes se encienden y se apagan. Lo que es realmente interesante es que este patrón de metilación, este trabajo que se hizo, fue realmente pionero por el Dr. Steve Horfath en la UCLA. Y, básicamente, demostró que podía tomar un poco de ADN y mirar el patrón de metilación con un 96% de precisión. Podía predecir tu edad más o menos cuatro años. Es súper preciso. Entonces, él ha desarrollado un montón de otros relojes, estos relojes de envejecimiento epigenético, que pueden ser más precisos para predecir la edad biológica. Así que, lo que ha encontrado es que hay una asociación con la edad biológica epigenética más baja cuando tú estás comiendo pescado o aves de corral, que me pareció muy interesante. Sé que esta fue una respuesta muy larga a tu pregunta. Entonces, ¿pájaros y peces? Así que, basándome en eso, durante un tiempo me dije, bueno, ¿cuál es el beneficio real de las aves de corral? Puede que no consuma más carne roja y tenga más hierro. Y, así que, ese estudio me hizo pensar en eso y me dije a mí misma, oh, bueno, eso es porque la carne roja no se asoció con la edad epigenética inferior. Vaya. Así que, me pareció muy interesante. Entonces, dirías que comer carne roja nos hace envejecer. No. No creo que haya pruebas de eso. Diré que los estudios sobre la carne roja son extremadamente matizados porque hay muchas veces las cosas se agrupan con la carne procesada. Las carnes de almuerzo y el tocino y la salchicha. La carne procesada tiene una capa de complicación y es que tiene nitritos y los nitritos son conservantes. El problema es que también pueden formar nitrosaminas en el cuerpo, que son carcinógenos potenciales. Pueden causar daños en el ADN y hacer todo tipo de cosas terribles. Así que, muchos de los estudios sobre la carne roja son realmente… Hay un montón de matices ahí con eso. De hecho, con muchos estudios de la carne roja, ha habido una gran cantidad de estudios que analizan el consumo de carne roja y el riesgo de diabetes tipo 2. Y es extraño porque hay un riesgo mayor con el consumo de carne roja, estudio tras estudio. Así que, de vez en cuando recibo un vegano que me lanza una pregunta y me envía algunos enlaces y yo como, wow, hay algo en esto. Como no me di cuenta de eso. Así que, voy a mirar en él y… Así es como aprendes cosas de las buenas preguntas y de la gente que te envía enlaces a estudios. Así que, mi equipo y yo estuvimos investigando esto y finalmente, después de leer docenas de estudios, hubo un tema consistente dentro de todos estos estudios que mostraban que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de diabetes tipo 2. Y era el IMC. Solo lo hizo en las personas con un alto IMC en su mayor parte. ¿El índice de masa corporal es el IMC? El IMC no es un gran, quiero decir, alguien que tiene mucho músculo, puede ser categorizado como alto IMC. Así que, no es un gran indicador. Pero, en general, si eres obeso, tienes un IMC más alto. Así que, las aves de corral y el pescado serían las cosas que son las mejores carnes para comer en base a lo que te estoy oyendo decir de tu mentor y de la investigación que hasta ahora tenemos. Yo diría que sí. Quiero decir, hasta ahora… Solo eliges dos carnes, sería pescado y aves de corral, ¿verdad? Yo, ah, odio decirlo. Realmente, no lo sé. Bien, está bien. Pero, esos estudios me parecieron interesantes. Y, yo diría que, ah, todavía no estoy convencida de que la carne roja sea mala, a menos que seas obeso. Entonces, no crees que debamos hacerlo. O tienes sobrepeso y comes carne roja y tienes que trabajar para perder peso. Y eso es… ¿Qué edad tiene tu hijo en este momento? Dos y medio. Dos y medio. Sí. Como madre y como científica investigadora, ¿cuáles son los alimentos saludables que existen y que la gente en la población masiva piensa que son saludables que tú nunca querrías que tu hijo coma? Oh, creo que hay todo tipo de alimentos procesados para niños pequeños. Y, ah, he experimentado con un par en mí misma y llevo un monitor continuo de glucosa solo para ver cómo mi cuerpo responde a varios alimentos en términos de aumento de los niveles de glucosa en sangre. Eso se llama glucemia post-prandial y también me interesan mis niveles de glucosa en ayunas. Ah, ¿cómo afectan los diferentes factores del estilo de vida? Y debo mencionar esto que básicamente estábamos hablando de estos estudios con el consumo de carne y los vegetarianos y también hay una enorme capa de complicación con la genética. Lo creas o no, hay genes en los que la gente tiene que comer una dieta alta en proteínas y les hace ganar peso y tener lípidos pobres y hay genes en los que la gente tiene que comer una dieta alta en proteínas y les hace perder peso. Todo lo contrario. Entonces hay que conocer primero la genética realmente antes de la dieta a seguir. La genética puede decir el porqué de algunas investigaciones contradictorias y esto va también para las grasas. Hay genes de personas que comen grasas saturadas, pueden tener una respuesta de glucosa aumentada y la mayoría de las veces lo que aumenta la respuesta de la glucosa post-prandial son en realidad los carbohidratos, particularmente los refinados, pero hay situaciones que no es cierto. Hubo este hermoso estudio publicado en 2015 en la revista de metabolismo celular. Fue hecho en el Instituto Weisman en Israel. Me encanta este estudio porque pusieron monitores continuos de glucosa como los que estoy usando ahora en 800 personas. Les dieron a estas personas una variedad de diferentes tipos de alimentos. Les dieron grasa, les dieron un alto nivel de refinamiento de carbohidratos como el pan blanco, les dieron carbohidratos complejos como el plátano, midieron su respuesta de glucosa a una variedad de alimentos. Lo que fue tan esclarecedor y revelador de este estudio fue que cada persona tenía diferentes respuestas a los alimentos y también hicieron pruebas genéticas a estas personas y midieron el microbioma y la actividad física. Y resulta que todas esas cosas juegan un papel en la respuesta de la glucosa en sangre, su genética, la composición de su microbioma, la cantidad de ejercicio que hacen. Así que creo, y luego el sueño también, pero eso no era parte del estudio. Esos son otros estudios. Pero el punto es que estamos sentados aquí hablando de la respuesta de las personas, por ejemplo, a la carne roja. Y creo que a medida que avanza este campo de esta interacción entre los genes y la dieta, se llama nutrigenómica. Creo que este campo está creciendo y más estudios clínicos comenzarán a incluirlo. El problema es que es más caro. Cada vez que hay que añadir otra prueba clínica, sobre todo si se trata de obtener una muestra de ADN, aunque hoy en día se puede obtener de la saliva, por lo que no debería ser tan difícil. Pero hay estos alimentos que son mantequilla de almendra orgánica, pequeños bocadillos y todo esto. Así que estaba probando estas cosas. Y quiero decir solo una pequeña cosa. Elevó mis niveles de glucosa en sangre increíblemente altos, como si hubiera comido dos veces. En serio. Sí, era una locura. Algunas de estas cosas que solo tenían un poco de azúcar añadida. Así que realmente yo me mantendría alejada de todos esos alimentos envasados. Y veo a los niños comiendo estos alimentos exprimidos y esas cosas. Y yo nunca le he dado eso a mi hijo. Sé que es mucho trabajo hacer la comida. Definitivamente es trabajo. Por supuesto. Pero hay empresas que te envían comida orgánica y ya real, ya preparada. Y sabes, es mejor hacerlo de esa manera. Exactamente. Esa es una buena forma de alimentar. ¿Cuáles son los cinco alimentos que crees que nos perjudican a diario, como el azúcar, el pan o el arroz? ¿Cuáles dirías que son los cinco que nunca deberíamos comer, a menos que...? Yo diría, es decir, no sé si puedo clasificarlo en cinco. Diría que probablemente lo más importante a evitar son los carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son realmente azúcar refinada. ¿Dónde debemos más carbohidratos refinados? ¿Son los cereales, el pan? Sí. Cereales, panes. La mayoría de las veces, quiero decir, no todos los panes, pero muchos de los panes, los blancos y demás, harina blanca, como en la pizza. Dios. Galletas, pasteles, todo eso, pretzels, como esas cosas. Los carbohidratos refinados realmente no tienen ningún valor nutricional, quiero decir. El objetivo de la comida es proporcionar a tu cuerpo los nutrientes que necesita. No, no solo para estar sano ahora, sino también para envejecer sano. Y creo que la gente se centra mucho en los macronutrientes, como las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Y no se dan cuenta de que todos estos micronutrientes que he mencionado, hay 40 que tienes que obtener de tu dieta. Y son importantes. Estas cosas son lo que se llama cofactores para las enzimas que están ejecutando tu metabolismo, las enzimas que están produciendo neurotransmisores en tu cerebro para que tu cerebro funcione. Y si no recibes suficiente, como el magnesio, el magnesio se encuentra en el centro de la molécula de clorofila. La clorofila es lo que le da a las plantas su color. Así que el magnesio es muy alto en las verduras de hoja oscura. Casi la mitad del país en los Estados Unidos no obtiene suficiente magnesio de sus alimentos. Ha habido grandes encuestas nutricionales y cosas que han demostrado que año tras año. Y el problema con el magnesio es que lo necesitas para producir energía, lo necesitas para hacer y utilizarla. Pero también lo necesitas para reparar el daño, el daño del ADN. Así que tú puedes imaginar lo que sucede si estás corto en ese mineral esencial. Tu cuerpo podría realmente triangular el mineral a corto plazo, la fabricación de energía. Si no puedes producirla, te vas a morir. Así que por supuesto, tu cuerpo va a decir, cualquier magnesio que tenga va a ir a ese proceso esencial. La reparación del ADN es algo que solo importa en tu quinta, sexta, séptima década de vida. El cáncer aparece, ¿no? Entonces, ¿a quién le importa que no funcione el 100% de forma óptima? Así que toda esta idea de clasificar los micronutrientes se llama la teoría del triaje. Fue presentada por mi mentor, el Dr. Bruce Ames, y publicó un par de artículos con pruebas de apoyo de esa teoría. Pero la teoría es básicamente, y de nuevo, hay algunas pruebas de apoyo con un par de micronutrientes que básicamente estas vitaminas y minerales esenciales, si estás corto en ellos, clasifican a los sistemas basados en las constantes de unión. Por ejemplo, algunos minerales se unen más a algunas enzimas que otras. Así que los que se unen más fuertemente son las enzimas que son más importantes para la salud a corto plazo, para evitar que mueras básicamente. Frente a la salud a largo plazo, cosas como la reparación del ADN dañado, que no importa en este momento. No puedes ver el daño del ADN, pero está sucediendo. Está sucediendo todo el tiempo. Así que creo que los micronutrientes son realmente importantes y los alimentos donde los vas a encontrar son alimentos integrales. Los vas a encontrar en las plantas, también en las carnes. Las carnes son una gran fuente de micronutrientes. También las de órganos también son una gran fuente, pero no mucha gente, sí, de órganos. Como el hígado, eso sería probablemente lo que, sí, es solo que es realmente un gusto adquirido. Recientemente encontré que hay una compañía que hace carne molida con un cierto porcentaje de hígado y riñón y otro. Así que saber mejor. Y sí, lo hago. Y, por ejemplo, si hago como un chile o algo así. No puedes probarlo. Te quedas como, ah, esa temporada. Y así estoy recibiendo algunas de las carnes de órganos, que es un poco divertido también. Dios mío. Recuerdo la primera vez que fui a la Ciudad de México. Fui a principios de 2008. Llevaba un yeso completo en el brazo. Así que yo soy un tipo blanco gringo de 1,90 en medio de México. Soy un pie más alto que todos en la Ciudad de México. Llevo este yeso porque me operaron de la muñeca. Me rompí la muñeca. Necesité un injerto de hueso desde la cadera hasta la muñeca, jugando al fútbol arena. Así es como me lesioné y me fui a la Ciudad de México. Me quedé en un hostal de 7 dólares al día, cerca del centro de la Ciudad de México. Y me dije, ¿sabes qué? Tengo el paladar de un niño de 7 años, pero voy a ser aventurero en este viaje. Voy a probar cosas, voy a ampliar mis horizontes y voy a decir sí a los alimentos. Y hubo un momento en el que fui a un combate de lucha libre, un combate de luchadores, que es como lucha libre en México, ¿cierto? Donde llevan máscaras y luchan. Y fuera de este partido de lucha, fui a ver como un fan. Salí y había todos estos carros en la calle de comida fuera de ese partido. Y dije, ¿sabes qué? Dame todo a este tipo. Y estaba como, ¿qué es esto? Esto, esto. Y él estaba diciendo todas estas cosas. Y oí decir, corazón, y yo estaba como, oh, eso es el corazón. Y luego uno era la lengua y el otro el hígado y esto y esto. Y le dije, échalo todo ahí. Así que me hizo un taco con todo y probablemente porque era carne de la calle, no era tan saludable. Estuve enfermo los siguientes tres días, pero siempre tengo cuidado con esas cosas. Así que asegúrate de conseguir carnes orgánicas y limpias cuando lo hagas. Ok, así que me recordaste que fui a Japón hace un par de años y lo mismo. Mi esposo y yo fuimos a un lugar de sushi y el chef, él no hablaba inglés y solo había cosas en el menú y lo agarramos y aparentemente era lengua y todo tipo de... Oh, no. Y creo que fue... No, no estaba... Cruda. Estaba... No, estaba ligeramente cocido. Sí, estaba ligeramente cocido, pero hubo otro lugar de sushi al que fuimos. Y si no hablabas japonés, te dan el menú de sushi para todos porque... Oh, sí, 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 sí. Así que fuimos allí y, por supuesto, no hablábamos japonés, así que agarramos lo que nos dieron y había una tortuga o algo así y yo estaba tan triste porque me encantan las tortugas y no quería comerme la tortuga. De todos modos, fue... Oh, no. Bien, entonces los alimentos que escuchamos que no debemos comer cereales, panes, pizzas, galletas, pasteles, cualquier cosa con carbohidratos refinados, azúcares refinados, no, 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 solo di no. Eso es probablemente lo más importante que hay que eliminar. Creo que cortar eso, si la gente pudiera cortar eso, las bebidas endulzadas con azúcar enormes... Todas estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que son súper saludables, comercializadas? Quiero decir, más allá de los cereales, los panes y la pizza, que intentan hacerlos parecer saludables, pero las cosas que podrían parecer más saludables que no deberíamos comer. Hay ciertas frutas y verduras u otras cosas que tal vez dices, ¿sabes qué? En realidad dañan el cuerpo en vez de ayudarlo. Pues mira, creo que no he visto ninguna investigación que demuestre que las frutas y las verduras hacen daño al cuerpo. Pero hay frutas. He estado usando mi monitor continuo de glucosa. Hay frutas que te puedo decir con seguridad que elevan mis niveles de glucosa en la sangre y siguen dejándome con hambre y sin saciar. Y esas son las uvas. Las uvas son... Hubo una vez que estaba de viaje y mi hijo tenía, no sé, menos de un año y yo estaba tratando de conseguirle una taza de fruta. Tenía un poco de melón porque todavía estaba comiendo. Estaba comiendo alimentos sólidos. Pero las uvas son un peligro para la asfixia. Así que la uva, estoy como, no, no, déjame tomarla. Estaba comiendo las uvas de la pequeña taza de frutas muy rápido porque no quería que él tuviera la posibilidad de agarrarlas. Y mis niveles de glucosa en sangre se elevaron tanto. Quiero decir, era una locura. Así que lo probé de nuevo. Y lo mismo pasó. Probado de nuevo lo mismo. ¿Tiene que ver eso con su ADN? ¿Sería diferente para el ADN o los genes de otra persona? Creo que tiene que ver con el azúcar, la proporción de azúcar y fibra. Así que una de las cosas que es realmente consistente con la reducción de la respuesta de la glucosa postprandial es la fibra. Más fibra. Y eso demostró en el estudio que mencioné, el estudio del Instituto Weisman con 800 personas, una cosa que fue consistente en todo eso fue que la fibra alta disminuyó la respuesta de la glucosa. Pero las uvas tienen una gran cantidad. Mantequilla de almendras por ti mismo, los niveles de glucosa se disparan. Pero si tienes la mantequilla de almendras con, no sé, un poco de fibra, podría bajar. En realidad, lo que es realmente interesante es que trae esa colación a otro punto importante o interesante. La mantequilla de almendra típicamente no tiene mucha azúcar, a menos que sea azúcar añadida, quiero decir. Algunos de los más altos. Sí, sí, sí. Sí. Puedes conseguir mantequilla con almendras. Puedes poner un poco y en realidad no elevará tus niveles de glucosa en la sangre, particularmente porque la proteína también parece atenuar algo de eso. Pero lo que es interesante es que ha habido algunos estudios y he probado esto yo mismo. Si como proteína o fibra y la comes 10 minutos antes de que vayas a comer, digamos, algunas uvas o en el caso de alguien más como tú que tal vez está comiendo alguna galleta o algo. Una torta entera. Sí. Así que en realidad reduce los niveles de glucosa en la sangre, disminuye los niveles de glucosa en la sangre posprandial, la proteína. Esto se ha demostrado en un par de estudios en personas con diabetes tipo 2. Así que si sea en un pastel solo, mis niveles de glucosa van a subir. Si tengo carne, fibra y luego 10 minutos más tarde tener un poco de helado o un poco de tiramisú o algo. Un poco... Sí, es mejor que por sí mismo. Probablemente, por eso es decir, los humanos probablemente lo notan. Por eso el postre viene después de la comida, ¿no? Hombre. De pequeño comía postre para desayunar, comer y cenar. Bien, esto es fascinante. Entonces, no hay uvas. Sí. Así que si estás hablando de los llamados alimentos saludables, creo que algunas personas también pueden tener un tazón de avena con un montón de cosas en él y pueden tener una mayor respuesta de glucosa en la sangre. Creo que eso también depende mucho de las rutinas de ejercicio de las personas. Me he dado cuenta de que si yo salgo a correr, un bol de avena no me afecta tanto como si no lo hago. ¿Sabes? Así que... Estamos hablando de la salud en general. Estamos hablando de la conexión entre el cerebro y la comida. Ahora mismo, en el mundo parece que la salud mental y la depresión es un tema candente. Es algo de lo que mucha gente está hablando. Están teniendo problemas de salud mental, problemas de depresión, y estoy seguro de que hay muchos factores en esto. Las redes sociales, la comparación, la mala alimentación, la falta de ejercicio, la falta de sueño, la ansiedad, el estar despierto toda la noche, el entorno, la falta de propósito. Hay muchos factores sociales probablemente que se relacionan con los problemas de salud mental. ¿Qué importancia tiene la comida por sí misma en relación con la minimización de la depresión, la ansiedad social y la salud mental? Creo que la alimentación es extremadamente importante porque está directamente relacionada con la obesidad. Y la obesidad en sí misma causa inflamación de bajo grado. Y los alimentos que son realmente altos, particularmente cuando se combina un alto nivel de grasa saturada con un alto nivel de azúcar refinada, así que digamos que estás bebiendo tu vaso de leche con tu galleta. Eso es lo peor, porque estás recibiendo la grasa y el azúcar. Ese es todo mi trabajo. Y se ha demostrado que causa una respuesta inflamatoria posprandial muy alta. Así que hemos estado hablando de la respuesta posprandial de la glucosa, que es después de comer. Así que posprandial hay una respuesta inflamatoria que también ocurre después de comer. Y la inflamación en sí misma ha demostrado. Las moléculas inflamatorias cruzan la barrera hematoencefálica y juegan un papel en la depresión de la señalización de la dopamina y la serotonina y todo tipo de neurotransmisores que afectan la función cerebral. Y ha habido estudios que muestran directamente que si se inyecta una persona con una citocina inflamatoria, causa síntomas depresivos contra las personas que se inyectan una solución salina. Así que cuanto más inflamación tenemos en el cuerpo, aumenta la depresión. Exactamente. La inflamación... Solíamos pensar de nuevo que el cerebro estaba separado del cuerpo y que el sistema inmunológico y todo eso no afectaba al cerebro. Resulta que eso era todo erróneo. Absolutamente erróneo. Y esos mediadores inflamatorios llegan al cerebro. Y entran en el cerebro y cambian, sabes, la activación de ciertos neurotransmisores y cosas así. También están activando las células inmunes residentes en el cerebro llamadas microglia astrocitos. Una microglia, un tipo de astrocito. Y eso también está relacionado con la depresión. Así que hemos publicado un pequeño video sobre eso. Un video animado en realidad sobre la inflamación y la depresión. Y hablamos de muchos de los estudios porque es algo de lo que no creo que la gente se dé cuenta. Que los alimentos que comes, y no solo los alimentos que comes, tu estilo de vida, ser obeso y tener sobrepeso, ser sedentario, ser sedentario. El ejercicio es una de las mejores medicinas antiinflamatorias que puedes conseguir. Punto. También resulta ser uno de los mejores remedios de estilo de vida para la depresión también. Y me refiero a los ensayos de control aleatorio que lo demuestran. Todo tipo de pruebas. Se trata de cualquier tipo de ejercicio o de entrenamiento HIIT, cardio, 30 minutos, 60 minutos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, han habido estudios que he visto y, sabes, yo diría que el gran conjunto de pruebas personas parece mostrar que el ejercicio aeróbico es realmente importante con respecto a la depresión. Y eso es porque el ejercicio aeróbico conduce a aumentos en lo que se llama factor neutrófico derivado del cerebro. BDNF, ¿cómo se llama? Es básicamente un factor de crecimiento que se produce después de solo 20 minutos de un entrenamiento de intensidad moderada. Puede aumentar su nivel, puedes encontrar niveles incrementados hasta un 30% en el plasma. Pasa el cerebro y en el cerebro hace muchas cosas. No solo hace lo que el IGF-1 hace, en realidad crece nuevas neuronas y ayuda a tus neuronas a sobrevivir. Así que juega un papel importante en la prevención del envejecimiento del cerebro. Pero otra cosa muy singular que hace es que juega un papel en lo que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de tu cerebro para adaptarse a las condiciones de estrés. Quiero decir, esto es lo que los niños pueden hacer muy bien. A medida que se envejece, la neuroplasticidad disminuye como todo. Pero la neuroplasticidad es importante para poder afrontar el estrés, como el de una pandemia, por ejemplo. Una mayor neuroplasticidad ayuda en esos casos. Un divorcio estresante que la gente pasa o perder tu trabajo. Muchas cosas estresantes, pero la neuroplasticidad ayuda al cerebro a hacer frente a esas cosas. Y el factor neurotrófico derivado del cerebro ayuda a aumentar la neuroplasticidad que disminuye con la edad. Así que, de nuevo, el ejercicio aeróbico era importante, pero ha habido estudios que relacionan el entrenamiento de fuerza con menores tasas de depresión también. Sí, cualquier tipo de ejercicio te ayudará. Exactamente, pero realmente creo que hay un lugar para el aeróbico con respecto al BDNF, el factor neurotrópico derivado del cerebro. Siempre le digo a la gente que todos los días trato de someterme a algún tipo de dolor físico que me haga sentir malestar, ya sea sudando durante 10 minutos o un entrenamiento de dos horas o jugando baloncesto, haciendo senderismo, lo que sea. Trato de poner mi mente y mi cuerpo a través de algo donde estoy como, Dios, no quiero hacer esto. Pero al someterme a un dolor controlado me prepara para estar más bajo control cuando haya caos y dolor. Claro. Y creo que esa es la clave a la que debemos llegar, el dolor controlado, el dolor sano, para no estar fuera de control cuando hay caos y dolor en el mundo. Lo que estás describiendo, los científicos a menudo se refieren a la hormesis, y eso es básicamente un poco de estrés en el cuerpo, como el ejercicio, básicamente porque nuestro cuerpo trata de mantener lo que se llama homeóstasis, un poco de estrés hará que nuestro cuerpo responda a ese estrés con un montón de antiestrés, antiinflamatorio, antioxidante, el crecimiento de nuevas células cerebrales, todas estas cosas beneficiosas. Así que un poco de estrés te da un montón de cosas buenas, ¿no? Mientras que el estrés crónico de bajo grado todo el tiempo no hace nada. No estás recibiendo, ¿qué? No estás recibiendo ese poderoso beneficio. Esto es increíble. Voy a decir algo que espero no ofenda a nadie cuando lo diga, que estoy a favor del amor propio, el autocuidado, de quererte por lo que eres, de aceptarte por donde estás en tu vida, físicamente, emocionalmente, en tu entorno, financieramente, todo eso. Cuanto más te oigo hablar de esto, el movimiento del amor propio, de acepta quién eres y acepta dónde estás con tu cuerpo y lo que comes, y está bien comer lo que quieras, solo amate por lo que eres, esa mentalidad de amor propio. Este tipo específico de mentalidad, matando a la gente y haciéndoles daño si no están dispuestos a adaptarse a un no, no está bien seguir comiendo lo que quieras todo el tiempo, y solo amate a ti mismo y acéptate por lo que eres. Tienes que asegurarte de amar tu cuerpo y tu mente y tu salud con nutrientes, las herramientas, los ejercicios, para disminuir la depresión y aumentar la felicidad. ¿Sabes? Yo creo que, y absolutamente, si vas a comer lo que quieras y aceptar la obesidad, que va a causar más daño a ti mismo, tanto física como mentalmente, y eso también afecta probablemente a tus seres queridos que se preocupan por ti, o quizás con los que te relacionas y estás de pésimo humor, y cuando tu vecino está feliz, tú estás feliz, ¿no? Así que creo que hay parte de este movimiento, creo que hay un delicado equilibrio entre que no quieres tener tus expectativas tan altas que nunca puedas ser feliz, ¿no? Sí, nunca voy a lucir perfecta, y siempre hay alguien más al lado que yo, y por eso no... Nunca voy a tener los ojos azules, así que si siempre digo, y bueno, las personas con ojos azules son las más bonitas, entonces nunca seré feliz, así que esa es una expectativa irrazonable en mi mente. Así que hay cosas como, nunca voy a ser multimillonaria, y si eso es todo lo que quería en la vida para ser feliz, nunca seré feliz. Así que hay cosas que creo que puedes, hay un cierto equilibrio entre, quiero decir, quiero que tus expectativas sean altas, quieres apuntar siempre a las estrellas en cierto modo, y tratar de trabajar duro para llegar ahí. Así que lo que estoy tratando de decir es que creo que el movimiento de amor propio vino de alguna parte, ¿verdad? Pero creo que se salió de control, y lo que ha sucedido ahora es que se dice como, bueno, acepta las cosas que no quiero cambiar, en lugar de decir, no puedes. Porque puedes cambiar eso, puedes perder peso, puedes comer diferentes alimentos y ser más saludable. Tomar decisiones diferentes. Las personas que comen azúcar refinada, la gente que está bebiendo estas bebidas endulzadas con azúcar, y hay mucha gente, tal vez no tanta, escuchando el podcast o viéndolo, pero hay gente que lo hace, y hay estudios que han demostrado que el azúcar refinado actúa en la vía de recompensa en el cerebro, la vía de la dopamina, de una manera muy similar a las sustancias controladas. Drogas como la nicotina, la metanfetamina, no en el mismo grado, pero están actuando en los mismos sistemas y están afectando la vía de recompensa. Aumenta la hormona del bienestar. Cuando lo tomas por el momento, pero luego te hace decaer y chocar, ¿verdad? Lo hace, y creo que el punto importante a tener en cuenta con esto es que cuando se quita eso, cuando se deja, y lo que sucede es que hay una abstinencia, y se ha demostrado al menos con un, por ejemplo, los estudios de la nicotina, que tu dopamina está siendo constantemente disparada, y lo que se llama receptores de dopamina, que básicamente la dopamina actúa para hacerte sentir bien, comienzan a disminuir porque tus neuronas dicen, oh bueno, tengo mucho de esto alrededor, no necesito tantos receptores, así que cuando quitas esta cosa que causa la dopamina, tienes menos receptores, y ahora no sientes tanto, es decir, es realmente malo, no estás sintiendo ninguna cantidad de dopamina, pero se ha demostrado que se normaliza en tres meses, y tres meses es mucho tiempo, pero en realidad no es tanto. De cortar el azúcar, quieres decir, de cortar... Bueno, esto se ha demostrado con la nicotina, solo estoy haciendo un paralelismo, hago un paralelismo diciendo, mira, no va a ser fácil el primer mes, no va a ser fácil la primera semana, no lo va a hacer el primer mes, ni siquiera el segundo, pero va a ser más fácil, y no solo va a ser más fácil, sino que vas a ser más feliz. Tu cuerpo se va a arreglar solo, las hormonas se van a regular, ¿verdad? Las cosas se van a autorregular. Sí, las cosas empiezan a volver a la normalidad, exactamente. Es muy difícil, pero es necesario para estar más sano y ser más feliz, ¿verdad? Lo es. No creo que la gente se dé cuenta de que la depresión no es solo un trastorno genético, no es solo algo que no se puede arreglar, nunca. En algunos casos definitivamente hay casos genéticos de depresión. No estoy diciendo que ese no sea el caso. ¿Pero se puede ocurrir la depresión con alimentación, nutrición y ejercicio? Bueno, ha habido estudios que han demostrado que el ejercicio puede ser un tratamiento para la depresión. Y ha habido estudios que han demostrado que cambiar la dieta de alguien también puede mejorar los resultados de la depresión. Y particularmente la combinación de los dos es aún más robusta, lo cual tiene sentido. Así que hay algo para que la gente se dé cuenta de las personas que tal vez están comiendo una dieta no tan saludable, las personas que tienen sobrepeso, sobrepeso definitivamente obesos. Y si tienen depresión, que muy bien podría ser un vínculo entre la dieta, el estilo de vida, la obesidad, las células de grasa en sí también aumentan y producen citoquinas inflamatorias. Así que independientemente de toda la alimentación, la dieta y la respuesta inflamatoria posprandial, el solo hecho de tener grasa, particularmente grasa visceral y alrededor de tus órganos y demás, esto será causando una inflamación de bajo grado. ¿Y sabes lo que es la inflamación de bajo grado? ¿Qué es? Significa que básicamente estás activando tus células inmunes un poco todo el tiempo. Y las células inmunes activadas requieren una tonelada de energía. Así que le estás quitando energía a tu cerebro a... Para defenderse. Ah, ¿sabes? Simplemente tener un gran día, quiero decir... Así que simplemente tener energía. Es como un fregadero, exactamente. Solo tener energía es un fregadero. Inflamación de bajo grado. Quiero decir, me estabas diciendo esto, estábamos charlando un poco antes sobre cómo estabas haciendo esta terrible dieta cuando estabas jugando fútbol arena y siempre estabas cansado. Siempre cansado. Inflamación de bajo grado. Es un sumidero de energía porque requiere mucha energía para activar tus células inmunes. Si solo hay tanta energía, es como un triaje, ¿verdad? Es un triaje ahí. Sí, te lleva a otro lugar. Te aleja de tu misión, de tu visión de la vida, de tu carrera, de tu energía con tu familia, tus amigos, tus seres queridos. Sí, tienes que tener energía, quiero decir. Se necesita motivación para querer ir al gimnasio, también hace falta motivación para querer hacer cosas o hablar con la gente, ¿sabes? ¿Hay algo genético o de ADN que impida a alguien perder ese peso si lo ha intentado durante años o simplemente le falta disciplina? ¿Qué es eso? Hay absolutamente muchos genes que regulan la obesidad y solo te diré que mi suegra, ella también no es obesa. Ella en el pasado tuvo un problema de sobrepeso y quiero decir, ella es el tipo de persona que intenta y da todo en ella y ha intentado todas las dietas y simplemente todo y nada parece funcionar. ¿Cómo puede alguien si ha intentado, intentado, intentado? Y es como, ¿sabes qué? Me estoy golpeando a mí mismo, las dietas que estoy tratando, el ejercicio no está funcionando, lo que necesitan para cambiar. Bueno, me preguntaste por la genética y también hay un papel realmente importante para la genética, pero creo que para saber eso vas a tener que medir los biomarcadores en tu sangre, así que vas a tener que medir los lípidos, tu colesterol LDL, diferentes tamaños de partículas de ese colesterol, biomarcadores inflamatorios como la proteína reactiva de alta sensibilidad, tus triglicéridos, tu HbA1c, que es una medida de tus niveles de glucosa en sangre a largo plazo, mide esas cosas. Y también puedes hacerte una prueba genética, hay una variedad de servicios de pruebas genéticas, 23andMe, AncestryDNA, tengo un informe genético que básicamente buscamos exclusivamente los genes que afectan, básicamente interactuando con la dieta. Así que las personas que están comiendo una dieta de alto octanaje y algunas personas con un determinado SNP, que es un cambio en un nucleótido de ADN en el gen, básicamente puedes ganar más peso. Y lo contrario es cierto, como he mencionado, comer la proporción de grasa saturada, la grasa poliinsaturada y monoinsaturada. Así las grasas saturadas que se encuentran en alimentos como los lácteos, las carnes rojas, los cortes grasos de carne roja, grasas de poliinsaturadas fundadas en el pescado, grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, las aceitunas, las nueces, así que estas cosas, incluso la proporción de estas cosas puede afectar dependiendo de la genética de alguien, su capacidad de ganar o perder peso. Y más aún, hay algunas personas que tienen una dieta alta en carbohidratos y ganan más peso. Así que no es tan sencillo, es lo que estoy oyendo decir, como simplemente comer menos calorías al día y deberías perder peso. No siempre. Si suprimes la ingesta de calorías, vas a quemar más y eventualmente vas a quemar. Creo que la única cosa que es bastante probada y verdadera es que la restricción calórica, la mayoría de las veces la gente va a perder peso. Pierde peso, entiendo. Pero la cuestión es, ¿cómo es desostenible eso? Tal vez lo que tendría que hacer. La otra cosa es que muchas veces la obesidad, hay una desregulación en las hormonas. Hormonas como la insulina, la leptina, es otra de las grandes y tienes que restablecer esas hormonas para tener una biología normal. Y a veces restablecer esas hormonas requiere un restablecimiento que es una acción muy fuerte, estresante, como un largo ayuno. Un largo, largo ayuno en el que básicamente estás reseteando esas cosas. Y es lo que hizo mi suegra. Hizo un largo ayuno y la ayudó a restablecerse. Hizo un par de ellos. Ahora, por cierto, cuando digo un ayuno largo, típicamente el ayuno intermitente es cualquier cosa menos de 48 horas. Un ayuno más largo sería más de 48 horas para... Tres días. Sí. La primera vez que hizo un ayuno de tres días, empezó haciendo una especie, una restricción calórica, una dieta baja en calorías para que se acostumbrara y luego hizo un ayuno de tres días en el que no comía nada. Un poco de sal, tomaba un poco de sal y bebía agua. Y luego hizo cuatro días. Y lo hizo como con un mes de diferencia. Y eso reseteó su metabolismo y de repente empezó a perder peso. Y esto también ha sido el caso de algunos otros amigos míos, particularmente uno que era mórbidamente obeso. Él perdió 180 libras. Dios mío. Quiero ser respetuoso con tu tiempo porque podría ser de 78 preguntas más ahora mismo. Pero me encantaría hacer otro episodio si te apetece. En el futuro sobre el ayuno, los ayunos de poder, qué hacer con el ayuno, el antienvejecimiento, la longevidad. Me encantaría hacer otro episodio si te apetece en el futuro. Y sé que tienes toneladas de recursos sobre esto que la gente puede escuchar en tu podcast, en tu canal de YouTube y en todas partes. Pero tal vez si suficientes personas te bombardean y dicen, vuelve al programa de Luis, podemos hacer otro episodio en seis meses o algo así. Porque quiero ser respetuoso con tu tiempo, pero el ayuno es algo de lo que quiero hablar porque hago ayuno intermitente y he escuchado alguno de tus propios episodios en tu programa sobre ello y es súper poderoso. Así que la gente tiene que ir a escuchar eso. La única pregunta con la que quiero terminar antes de hacer las dos últimas preguntas que hago a todo el mundo es la de las principales vitaminas y suplementos que crees que todo ser humano debería tomar cada día. ¿Cuáles son los suplementos que tomas y recomiendas para nosotros? Si pudiéramos tomar de tres a cinco al día, tanto si comemos bien como si comemos mal, ¿qué recomendarías? Así que diré, por supuesto, que no estoy dando consejos médicos, no soy médico. Les diré que hay algunos suplementos que creo que son importantes y que la evidencia muestra que son importantes y que yo tomo todos los días. El primero es la vitamina D y la vitamina D en realidad se convierte en una hormona esteroidea. Así que es una hormona, no solo una vitamina, es una hormona y regula el 5% de la proteína que codifica el genoma humano. Eso es mucho. El 5% de todos tus genes necesitas vitamina D para hacer tu trabajo, ¿sí? Es cierto, es mucho, ¿verdad? ¿Se puede tener una sobredosis de vitamina D? Bueno, esto es lo que pasa con la vitamina D y la razón por la que creo que es tan importante porque puedes recibir la del sol y de la exposición de la radiación UVB. Produces vitamina D3 en tu piel, pero necesitas la radiación UVB para hacerlo. Y la radiación UVB en ciertas épocas del año y en ciertas partes del mundo en las latitudes del norte no llega a la atmósfera de 5 a 6 meses del año. Mucho tiempo, tal vez 5 meses, no sé, otoño, invierno y... Así que la gente en las latitudes del norte, la forma en que se están adaptando a eso es típicamente tienen la piel clara porque la melanina, que es el pigmento que le da a su piel el pigmento y el pigmento te protege de los rayos abrazadores del sol. Te protege de contraer cáncer de piel, básicamente. Y las personas que viven más cerca de los ecuadores y las regiones del sur, como el sur de Asia, el sur de la India y África y también, y Brasil también, tienen más melanina, ¿verdad? Tienen la piel más oscura. Lo que es genial cuando estás cerca del ecuador y estás en el sol todo el tiempo porque puedes producir vitamina D. Pero cuando tomas a una persona con una pigmentación de piel más oscura y te trasladas como ahora, somos un país global, ¿verdad? Personas de todo el mundo viven en los Estados Unidos y viven en un lugar como Minnesota o el estado de Washington o Nueva York. Van a ser severamente deficientes en vitamina D. No están recibiendo esa radiación. Todos esos estudiantes de intercambio de Brasil que van a Wisconsin asegúrense de tener suplementos de vitamina D. Pero aquí está la cosa. El 70% de toda la población de los Estados Unidos, todo el mundo incluido, tiene lo que se llama niveles insuficientes de vitamina D. Así que no solo las personas con piel oscura, todo el mundo. Y es porque ahora nos quedamos en el interior con nuestras computadoras, tenemos las oficinas, no salimos a cultivar como antes y usamos protección solar cuando salimos. El protector solar bloquea la radiación UVB para protegernos de los rayos solares. Así que la conclusión es que la mayoría de la gente no está recibiendo suficiente vitamina D. Y preguntaste, ¿se puede tomar demasiada vitamina D? Bueno, la vitamina D es liposoluble, se almacena en la grasa, ha habido límites máximos. Así que el Consejo Nacional de Nutrición del Instituto de Medicina estableció la ingesta máxima tolerable de 4.000 UI al día. Pero ha habido estudios que muestran que 10.000 UI al día todavía no tienen efectos tóxicos. Y eso es incluso a largo plazo durante varios años. Algunas personas sí que necesitan una dosis más alta de vitamina D, sobre todo las que tienen más carencias. La única manera de saberlo es haciéndose un análisis de sangre. Los niveles de sangre entre 40 y 16 nanogramos por mililitro son ideales según todos los estudios. Y también la gente tiene SNPS, por cierto. Los SNPS son genes que regulan la producción de vitamina D. Así que he tenido cinco amigos míos que tienen SNPS que han descubierto utilizando nuestro informe genético, porque estaban complementando con 7.000 UI de vitamina D al día y todavía eran deficientes. Y no podían averiguar por qué. Lo sé, es una de esas cosas. Y es importante hacerse un análisis de sangre. Nunca lo sabrás. Digamos que estás tomando tu suplemento de 5.000 UI al día y nunca te haces un análisis de sangre. Vas a pensar que estás bien. Así que el análisis de sangre es realmente importante. Esto es fascinante. Y me encanta escuchar tu programa, leer. La gente puede escuchar en iTunes, Apple, Spotify, en todos tus sitios. También en fanmyfitness.com. Tienes una sección premium para más, donde haces preguntas y respuestas. Tipo de coaching, respondiendo preguntas para la gente. Yo sí, sí. Así que foundmyfitness, una sola palabra. iTunes, también en YouTube. Y tengo una suscripción premium en la que no hay anuncios ni patrocinadores. Pero tenemos una suscripción premium en la que la gente obtiene ventajas por apoyarnos. Y uno de estos beneficios es un preguntas y respuestas mensual que hago. Así que envían preguntas. Es en vivo. Pero si no lo quieres en vivo, también tienes acceso a él en YouTube. Y también un feed de podcast. Sí, me encanta. Sí, tienes cosas increíbles en tu podcast. Me encantaría escucharlo y sumergirme en tu investigación. Así que todos deberían ir a escucharlo. De nuevo, si quieres convencer a Ronda para que vuelva en algún momento en el futuro, ya sea este año o el próximo, para hablar. Ya tengo la edad biológica de un niño de siete años con una mente curiosa. Si quieres escuchar desde mi perspectiva el ayuno, el envejecimiento, la longevidad. Entonces, asegúrate de etiquetarla en Instagram y Twitter y todos esos lugares cuando estés escuchando esto para que tal vez vuelva en el futuro. ¿Dónde más podemos seguirte? ¿Dónde te encuentras más en las redes sociales? Twitter, Instagram, FoundMyFitness, todo en una palabra. Y también estoy en Facebook y YouTube. YouTube es mi canal de YouTube, FoundMyFitness. Increíble. Eso es todo. Esos son los lugares. Este es el último par de preguntas que hago a todos al final de mis entrevistas. Esto se llama las tres verdades. Así que me gustaría que imaginaras una pregunta hipotética que eres tan vieja como quieres ser. Has descubierto el código de la longevidad. Tienes 300 años. Tienes 120, la edad que quieras tener. Pero eventualmente tienes que apagar las luces e ir al siguiente lugar después de dejar esta tierra. Tienes que ir en algún momento y has llegado cumplir todos tus sueños, Ronda. Has cambiado el mundo. Has curado el cáncer. Sea cual sea el sueño. Has crecido. Has visto a tu familia crecer y tener una vida increíble. Y por la razón que sea, todo tu material de trabajo, tu investigación, tus descubrimientos, tus videos de podcast, todo tiene que ir contigo al siguiente lugar. Así que nadie tiene acceso a tu contenido, toda tu investigación. Se ha ido por la razón que sea. Pregunta hipotética. Y podrías compartir tres cosas que sabes que son ciertas con el mundo antes de irte. Y estas serían las tres únicas cosas por las que la gente tendría que recordarte. O tres lecciones que compartirías con el mundo. Tres cosas importantes que deberían hacer. ¿Cuáles dirías que son tus tres verdades? Oh, vaya. Oh, definitivamente hay una fruta colgante baja para ser feliz. Y esa fruta colgante baja se logra a través de asegurarse de que tu cuerpo tiene los micronutrientes adecuados. Y el ejercicio. Creo que hay una fruta que cuelga baja. La fruta que cuelga baja del suelo es la principal cosa que probablemente sea el tema común. La fruta que cuelga del suelo para vivir más tiempo es básicamente tratar de encontrar y obtener los micronutrientes adecuados de los alimentos. Y cuando haces eso, terminas comiendo más sano. Porque no hay micronutrientes en los alimentos refinados. Por lo tanto, creo que eso va a ayudar a tu cuerpo a ser más saludable también. Y por último, diría que disfrutes de las cosas que te gustan hacer. Quiero decir, ser feliz. Es tan importante tomar tiempo y disfrutar de esas cosas. Por supuesto. Sí, me encanta. Volver al básico. Me encanta. Antes de hacer la última pregunta, me gustaría agradecerte, Ronda, por ser una increíble fuente de sabiduría y conocimiento útil en este momento. Y en un lugar en el que hay tanto ruido, traes paz, claridad, investigación encontrada. Y lo haces con tanta gracia y sabiduría y alegría y felicidad. Así que solo te reconozco por aparecer constantemente todos los días. Siendo madre, siendo esposa, cuidando de ti misma, siendo un conejillo de indias. Para que todos podamos aprender a ser más felices, más sanos también. Y realmente aprecio todo el trabajo que haces para todos nosotros. Es realmente útil. Así que te doy las gracias por ello. Mi última pregunta para ti es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Mi definición de grandeza... Creo que mi definición de grandeza es la honestidad. Creo eso es lo más importante. La honestidad. La pura honestidad. Y punto. Punto. Me encanta. Sí. Doctora Rhonda Patrick, muchas gracias por dedicar tu tiempo. Te lo agradezco. Muy agradecido. Gracias. Gracias también por todas las palabras, Luis. Ha sido muy divertido hablar contigo. Tu mente es como un campo de procesamiento único y brillante. Y conviertes lo que oyes y ves en un significado real. Estás usando tu mente para traducir las señales auditivas y visuales en estructuras tipo árbol de proteínas en tu cerebro para dar sentido a lo que estoy diciendo.